Para Quimisa que salta, para abajo, y Rizzo Feriza en el último segundo. Una de pinta para Basbentra, Basbentra, Xabi Hernández que se para en el triple. Partidazo de Xabi Hernández. Basbentra a correr aquí en Quimisa Laboratorios Queso Zamorano. Espectacular el pase de Anthony Livro. Vaya para Christopher Iza. Como el Queso Zamorano que tanto nos gusta. Queso Zamorano, estas caidades para todos. Triple defensa que se ha tomado un pinchito de Queso Zamorano. Y apareció el Zamorano. Principal multiusos para rematar el partido. Remata el partido, Adrián Méndez. Que vino a rematar la faena en el Ángel Nieto. Qué jugador. Sabón de Christopher Iza, 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 Iza. Jorge Iza, Christopher Iza, qué partido. Un saludo. Balón para Libroya. Libroya con el balón para Adrián. Adrián Giguezina. ¡Criple! 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 ¡Criple!